¿Cuál es la probabilidad que un coche le lleve del punto A al punto B? Pues, si el coche está en buenas condiciones, lo llevará, ¿no? Pero, ¿y qué tal si la carretera está mojada? El conductor es inexperiente. Hoy hay un accidente que impide el paso. Esa probabilidad, esa fiabilidad se verá afectada. Pues lo mismo sucede en una prueba de polígrafo. Por un lado tenemos un instrumento que registra la actividad fisiológica de una persona, pero por otro lado tenemos a un experto, un profesional que tiene que interpretar esas reacciones fisiológicas y decidir si una persona está diciendo la verdad o la mentira. Esas dos variables, obviamente, cuando se juntan, dan margen de error. Cuando nosotros hablamos de fiabilidad en una prueba de polígrafo, lo que nos referimos es a la técnica que utilizamos. Es decir, esas técnicas han sido testadas y validadas en laboratorio. Y nosotros lo que hacemos es utilizar esas técnicas y utilizar esos porcentajes. Esas técnicas han sido convalidadas por la APA y al final llegamos a una fiabilidad. En este momento las técnicas que utilizamos tienen un margen de fiabilidad, o mejor dicho, una fiabilidad, del 86 al 91%. Es decir, un margen de error de aproximadamente un 10%. Por lo tanto, la fiabilidad de una prueba de polígrafo depende de la técnica y en este momento está entre el 86 y el 91%. ¿Todavía tienen dudas o preguntas? Pues hemos creado diferentes vídeos para responder las preguntas más frecuentes que nos hacen. Si por si acaso no encuentran la respuesta a su pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico al email que podrán encontrar más abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Gracias.